Hola, yo soy Diana, y yo soy Gisela, yo soy Daniel, yo soy Carmen, soy Akire, yo soy Nelly, soy Joy, yo soy Samuel, yo soy Ernesto, soy Yasmin, yo soy Mariana, y nosotros somos... ¡Qué tomo chobol en Corea! Buenas noches, hoy tenemos un día muy lleno, y vamos ahorita en camino a un café donde vamos a ver algunos pedacitos de kimchi, y luego tenemos que ir a grabar, luego tenemos que ir a hacer unas cosas de trabajo, y luego tenemos que ir a hacer más cosas de trabajo, y luego tenemos que ir a hacer el super en la noche, así es que, ¡vamos! ¡Fighting! ¡Fighting, bye! Miren, ellos llegaron super puntuales, él es muy coreano, ¿vieron? Yo ya me acuerdo de ser, yo ya muy coreano, es de cañón, ellos tal vez las recuerdan, saludos a su hermana, Daniel, es un opar que vive aquí, ¡Ay, mira! ¡Ay, nos trajo! Es que maldad, porque la es un fin, pero es un marido. ¡Uh, me gusta! ¡Gracias! Ya corrimos a todos, porque nos aburrieron, nos hartaron, no es cierto, los mandamos a comprarse un café. ¡Mmm! ¡Amargo! Hay varios pedacitos de kimchi aquí, y hay algunos que conocimos, bueno, a Samuel que lo conocimos en la fiesta de, de la embajada. Nos da la luz como rara, ¿no? Sí, porque el reflejo de salir. Como del infierno. Oigan, ¿ya vieron lo nuevo que pasó en Snapchat? Está horrible, ¿no? Ya sé, estúpido. Porque antes podías como ver tus historias seguidas, y ahora como que tienes que darle click a cada persona para verlo, y pues la verdad es que así me da flojera. Ay, mandé un sticker con un besito a quien no debía chin. ¡Qué horror! Es que pensé que solo era como de, como que le hacía así Pikachu, pero le hacía... ¡Uy, qué pena! ¡Ni modo! Pero bueno, el punto es, pues, si a ustedes también les gusta el nuevo Snapchat, pongan hashtag Snapchat apestas. Dejemos de pedir hashtags. Hashtag, me gustan los hashtags. Hashtag, me gustan los hashtags. Oh no, espérense, yo hoy tengo que editar el video. ¡Olviden mi hashtag! ¡Hashtag! Ahorita les vamos a enseñar a todos los que están aquí. Hay uno que se llama, es Daniel, ¿no? Se llama Daniel. Y él es como un idol aquí, estudia música y todo. Es un mexican idol. Es un mexican idol. Entonces, si vienen a Corea y quieren conocer un idol mexicano, contáctenlo a él. Ellos vinieron a una cita, pero no queremos interrumpirlos. ¿Por qué no se sientan más? Ahí no hay nadie. ¿Por si vomita? No. No, está bien, no... No vayas a vomitar. Graba como vomita en este momento. ¿Me avisas cuando yo la veas con cara de... Me avisas rápido? Provecho a todos los que están comiendo mientras vengan. ¿Parece que la oferta del día de hoy era café y este pastel, es? Miren, como que veo que todos dijeron... ¿Verdad, este papi...? ¿Tú qué? Muchos eran los últimos pedazos, ¿no? Oigan, a él creo que sí lo vieron en el video de la fiesta. Sí. Era el que se estaba desnudando en el tubo. No, eso no lo vieron. No vieron ni cuando se le rompió el pantalón. Ellos siguen en su cita. Miren, vean el amor con el que se ven. Me encantan. ¿Ya traban, no? Hola, chavos. Les quiero decir que todo lo que han visto de Ultron en Corea es mentira. Son súper mala onda y me están criticando. Veanlas. Es verdad. ¿Dónde está el zoom? Con el lente. Ah, perdón. Es que soy de Jalisco y... Esta tecnología aquí en Corea va... Esta tecnología aquí en Corea va que vuela, chavos. Veanlas. ¿Vean la cara de maldad? Están fingiendo, señores. Eres nuestro favorito. Soy el pedacito de kimchi número uno. Ya te lo gané. Perdón, 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 perdón. Perdón, ya les gané el pedacito de kimchi número uno. Me tome una foto. A ver. Este se va a ir sin editar. Yo hoy... Tenemos campos de arroz en Corea. Solo en Vietnam. ¿Qué tiene el teléfono? En Corea hay muchas cosas mejores, como lo otro. Voy a hacer un vlog, pero van a hacer puras fotos. Porque no sé grabar. Pero Carmen... Carmen, cuando es mi mejor amiga, se va a reír y le va a gustar. Mirac amable. Las mejores tomas, solo por ustedes. Es como chocolate. Vamos a preguntarle a Ernesto, ¿qué piensa de su vida en Corea? Ernesto, ¿cómo...? Te vas a acabar su memoria. Si ya me acabé, su paciencia, que no me acabe su memoria. Quiero que quede algo claro. Aquí toda esta bola piensa que no sé grabar. Pero ustedes, ustedes que están viendo el video, son testigos de que mis tomas son super cool. El perro, el perro. No saques la lengua. Se llama Samuel. Vamos a hacer un viaje a la sección de arriba del rooftop. Díganles adiós. Adiós. Tanto, tanto, tanto. Y me iba a robar uno. Hola. ¿Cómo estás? Hola. 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 ¿Cómo estás? L회�ân Kim. L회, l-me dé sure. L회... 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 I'm doing great. I am doing it right. Haywon. Haywon. What a beautiful name. Haywon. Am I saying it correctly? Haywon. Haywon. No. Haywon. Haywon. no heiwon heiwon no heiwon 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 siento que estoy diciendo lo correcto y tu? heiimin 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 mis mejores amigos en korea mi nombre es samuel samuel puedes decir sam sam es un sencillo creo ¿cuánto edes? 18 18 ¿te terminas en la escuela? no en el año en el año perdiste mi año ¿te vas estudiar un año más? sí ok saludos a todos saludos es para un video mexicano sí ¿puedes decirles? hola 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 nos queremos mucha me español ¿qué conoces de la heps época? taco la cucaracha ¿cómo danas la cucaracha? es una cucaracha es una cucaracha no puede andar la cucaracha no la cucaracha ya no puede caminar good good what else oh flamenco 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 where am I from? Mexico do you know Mexico? where are you going to dance the cucaracha la cucaracha la cucaracha you want to do a competition would you like to do a competition? no you want to do a competition it's for Carmen that's the chain you're not a deny we want to do something what do you want? to the sea to the vocês pass 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 No hay nada, pero puedo probar Oh, ¿Quieres jugar? Sí ¿Estás profesional o qué? Un poco Soy profesional, puedo probar Me gané Debemos aceptar que esta petición de jugar venciditas es algo rara Estas peticiones son Estas peticiones Estas peticiones ¿Alguna vez alguien en México les había dicho que si querían jugar venciditas? Ah, pero esto tiene un truco Ey, padrote, basta Lo estoy haciendo muy bien Lo estoy haciendo muy bien Lo estoy haciendo bien Lo estoy haciendo bien Así está bien ¡Bien! ¡Si! ¡Ga! ¡Oh! ¡Y yo! ¡ío! ¡Y yo! ¡Bien! ¡Tres amenados! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Uuu! ¡No Daniel! ¡Cam отец! ¡Niéndol! ¡Niéndol! No hice nada 1, 2, 3 No, de nuevo, revancha Revancha, revancha 1, 2, 3 ¿Qué le estás haciendo? No, de nuevo, revancha Ya yo lo voy a ganar Ernesto agarrándole cariño Gracias por enseñarnos tu trasero, Ernesto De nada, de nada Perdón Te pegué Te pegué Necesitas un tronco ¿Quieres ganar a una mujer? ¿Quieres ganar a una mujer? Yo como de que se lo tiene ¿Quieres ganar a una mujer? ¿Quieres ganar a una mujer? ¿Qué? Ella ¿Qué es esta? Ella 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 ¿Jéonni? No Mi nombre es Jéon Mi nombre es Jéon Gracias Unni, gracias Unni, gracias ¿Me casó? ¿Qué significa unni? ¿Qué significa? ¿Sister? ¿Qué? ¿Sister? 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 ¿Unni significa? ¿Sister? Sí ¿Brother o sister? Sí Sí Sorry, sorry, sorry Gravali Está grabando Uno, dos, tres ¡Cisela! 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 El canadoso va a llevar un buffet Uno, dos, tres ¡Cisela! 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 ¡Daniel! ¡Daniel comentó el hermoso! ¡Cisela! 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 ¿Por qué le puseos! Cisela! ¡Cisela! ¡Nirul! Gracias Estoy mejorando ¿Qué comieron Gisela? Él me dijo que comieron toro ¿Y qué parte del toro? Él sabe, él sabe ¿Qué parte del toro? Yo no que el brazo Está muy fuerte Si yo les dije que los coreanos no son lo que parecen Chavos Aquí vamos a hacer una carne asada el próximo jueves Igual, la misma hora de siempre A mediodía Si alguien está igual No, no es cierto La carne asada no va a pasar No podemos, no podemos aquí llenar de humo No, no, no Esto es formal, aquí lo que más cae No hay arroz y no dulce No, no va a haber carne asada Ni hay carne ¿No estás grabando? Claro que sí, estoy viendo la bolita roja que está allá arriba Ahí está Gracias por grabar Chavos, no trabajen para Double Trouble Son muy exigentes de sobremanera De sobremanera me exigen Solo queremos darle calidad a los pedacitos de quiches Listo, que seamos a hacer Terminando Si sabes que puedes Añajación Si a mí me reía todo el tiempo Ay wey, borren todo por favor No de nada Hagan cara seria por favor Estos momentos formal y serio No, no, no Si soy camarógrafo de primera No, no, no Si soy camarógrafo de primera Creo que si lo traigo en la sangre Oye dile, ¿tienes canal de Youtube? Tengo canal de Youtube Me pueden encontrar en Youtube como Against Double Trouble en Corea Ustedes saben Me pueden encontrar como 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 Lo estoy pensando, espérame Me pueden encontrar como Como Si ya me acabé su paciencia me voy a acabar su pila No se preocupen Yo puedo acabarme la batería No, la verdad es que ya no voy a estudiar arquitectura Y voy a estudiar cine Vamos a ver si Samuel no descompuso nuestra cámara A ver, eh Este Pues vamos a trabajar Como Como algunos de ustedes creen que no hacemos Si, ahorita tenemos justo Otra reunión de trabajo Porque siempre estamos como Rihanna Work, 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 work Si, esta noche de Youtube Pero después ya vamos a pasar al super porque No tenemos nada Si, porque ahora si ya tiene casi 3 semanas que tenemos al sur Si, ya tiene Miren las cosas tan hermosas que hay aquí Hágalo para que lo vean Claro Disculpame, por favor Miren Es un pan de huele y peee Pero lo mejor es lo que compré, miren Cereal de Oreo Cereal de Oreo Es lo mejor que me puede haber pasado esta semana Porque trae bombonchitos No ¿Qué es eso de Mickey Mouse? De Mimi Pan seco Mira Parecen semitas, no? Si, pero no Pan seco Ah, es hot dog, no? O que es? Si, bueno Ah, muffin No, muffin Ah, como English muffin Como English muffin Como English muffin El mini English Ah, si, English muffin Claro Hay muchas cosas de Mickey Mouse estos días Esto está como de moda, no? Nadie les avisó que dejaron de estar de moda en los ochentos Mira, creo que tienen nubes Vamos a tener la plática Mira Ah, a ver cuánto cuestan Mira, ya sé yo No importa cuánto cuestan Solo quieren los gratis Ah, porque luego quieren Es una salsa ¿Cómo sabe? Seguro el dulce es una salsa Ah, ocho mil ¿Qué tal? ¿Machizo? Miren, aquí hay Noodle de muchas cosas De calabaza De perejil O no sé qué es De la marca Están padres los de colores, no? Yo sí cosa Ajá Miren, ¿alguien quiere un café gigante? Yo sí Pues ya estamos aquí en el súper Y ya terminamos De nada Ya nos dijeron cuántos millones fueron el día de hoy Y ya vamos a despedir aquí el vlog Porque creo que ya fue muy largo Sí Y todavía tenemos muchas cosas que hacer Y ya son las nueve de la noche Y ya se va a acabar el día Y ya estamos muy cansadas O yo estoy muy cansada Lo bueno es que este se va a ir sin editar O sea, así Cien minutos de pura diversión Seguro va a ser un vlog largo No lo sé Pero muy probablemente lo fue Así que espero que hayan tenido botana para verlo Y pues ya Nos vemos mañana Bye! Ay, si no les gusta nuestro Nuestra despedida O les parece seca Porque es muy seca Tomen agua Y ya Y ya Y ya Y ya